Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Amás